¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más Bueno, espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes Y en esta ocasión les traigo un video que sería más o menos la compilación de varias peticiones que me han hecho Como muchos sabrán, recibo comentarios en los cuales me recomiendan algunos cantantes Pero a veces son demasiados que no me dan las manos, no me da el tiempo de poder hacer tantos videos Porque simplemente soy yo y nadie más Este video, el que vamos a ver a continuación, es una compilación de varios cantantes con voces increíbles Y por lo que vi en la portada y por lo que también estoy suscrito a este canal es que contiene a varios cantantes que a muchos de ustedes les gusta El video original se los voy a estar dejando en la caja de descripción Recuerden que voy a hacer obviamente varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor Y ustedes quiero que me dejen en los comentarios si dentro de esta compilación que vamos a escuchar Está su cantante favorito o hay alguien que le sorprenda demasiado Vamos a ver lo que al parecer son las mejores voces de este año, por lo menos los mejores momentos vocales Dimash Dios santo, Dios bendito Ah, me encanta este tipo de videos Estos cantantes son pasadísimos Escucharon esa transición de cantar de voz mixta para un hombre Es que Dimash es otro rollo, está fuera de serie Pero su voz de cabeza es maravilloso Es tan fascinante Para mí es el registro, mi registro favorito de él Y si no han visto los videos que tenemos de él es sencillamente Wow, espectacular Y aquí hay otro ejemplo que se puede llegar en voz de cabeza hasta la sexta octava Sin recurrir al registro recibido No todo es registro recibido Hay cantantes que utilizan voz de cabeza para cantar Y Dimash es uno de ellos Que uff, es buenísimo Me encanta Jessie J, me encanta Me encanta el flow que le pone Tiene una agilidad bárbara No, 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 no Pasadísima, pasadísima Miren a esta chica Miren a esta chica Escuchen a esta chica Es... Wow, vamos a ver El control de aire que tiene Sojak Esa chica se llama Sojak Conozco a varios A esta chica que está aquí a continuación no la conozco Pero... Sojak es maravillosa Wow Esa es tremenda Me encanta Más que nada Más que nada A veces la combinación Son voces Pero es una pasiva Una garra que le meten Que es fascinante No sé cómo se llama esta chica Pero estuvo buenísimo Esta chica se llama Carrie Underwood Algo así No me recuerdo Por ahí la he visto Tori Kelly Me encanta Tori Kelly Me encanta Aunque no demostró todo acá en este clip Tori Kelly es un talento maravilloso Esto era uno de los videos que me pedían también bastante Yo me recuerdo Es que... Vamos a repetir esto Eso sí lo tenemos que repetir No es sencillamente la nota que esté cantando Sino Lo genial que se escucha Es que su timbre Cualquier persona Esta nota no está Hablando así de registro de silbidos No es lo más alto del mundo Pero Es el timbre de Ariana Lo que hace que suene tan precioso Tan precioso Porque llegarán las notas cualquiera Pero el timbre El sonido particular de Ariana Es sencillamente Exquisito Es fascinante ¿Cómo cambia? Es que Ariana es una maravilla Ariana es una maravilla Su agilidad maravillosa Guau Otro ejemplo De que para cantar Arriba de un Re6 Se puede cantar con voz de cabeza No todo es requisito sin nido Pero Guau Tremendo esto Dios Guau Qué agilidad Tremendo Guau Dios Que voces mixtas Tan impresionantes Me alegra que Por ese lado del mundo Se apoye Y que Ay Aquí cuando Se va a apoyar A ese tipo de talentos Bueno Yo digo que si los hay Pero La gente No No apoya esto Quieren ver más Reggaeton Todo es cantar aquí Guau Me encanta Salud de cohesa Uno, dos, dos Todo aquí está perfecto Ay, es Murcia Una vez o dos veces La escuchamos Al inicio del canal Hace ratos No la escucho De los timbres más bonitos Y el control que tiene Con su voz es Guau Mariah Es sencillamente Mariah A pesar de que Tiene 30 años Después de De haber iniciado Su carrera Es una maestra Es la crack Es la maestra De casi todos Los cantantes Que están apareciendo Acá en este video Me encanta Su vibrato Guau Tremendo control De aire Ella se llama Ayli Creo que alguna vez A mi la escuché Demi Siento que Demi Ha tenido una evolución Espectacular Pero más allá De las notas Que puede alcanzar Demi Siento que es como Que la pasión O la garra Que le mete A cuando canta Ella en vivo Que técnicamente Uno no podría decir Uff Al es lo más saludable Del mundo Pero la interpretación O la pasión Que le mete Es tremendo Esto me gustó tanto Guau Miren Aquí por ejemplo Estas no son notas Extremadamente altas Pero la proyección Del sonido Que hay acá Tiene una tremenda Entonces para cantar bien No necesitamos tener Las notas más altas Del mundo Aquí sabes Claro ejemplo De que el sonido Que produce No sé Cómo se llama Este cantante Pero es Tremendo De lujo Una técnica Perfecta Lea Michelle Es tremenda Esta cantante Esta cantante es maravillosa Esta cantante es maravillosa Se llama Tiene su nombre Ahí mero complicado Pero sí Es fascinante Se llama Faucia Algo así Se llama Sutenka Y es tan joven Dios bendito Es una maravilla Esta chica Es una maravilla ¡Oh, Dios mío! Wow, esas transiciones, wow, 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 igual, tampoco no es tanto las notas que está cantando, sino su timbre, cómo suena, porque alguien podría cantar estas notas, pero va a sonar espantoso, entonces, wow, una maravilla este chico. Wow, así te das cuenta tú en el último clip que no necesitas tú cantar lo más alto. Hay diferentes tipos de tesituras, diferentes tipos de voces y uno tiene que encontrar en dónde se va a lucir mejor, pero bueno, ha sido cuánto talento hemos escuchado acá, pero me encantaría que ustedes me dejen en los comentarios cuál fue el momento que más les gustó o más les sorprendió. Yo personalmente hay tantos que no sé ni cuál, no sé ni cuál, pero muchos estuvieron increíbles de otro nivel, de lo mejor del mundo y creo que aquí están las mejores voces del mundo, por lo menos parte de las mejores voces del mundo. Pero ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios si en este clip estaba su voz favorita o quién más les ha gustado. Muchísimas gracias por todo el apoyo, recuerden que al final les voy a estar dejando mis redes sociales para que ustedes sepan cuándo vamos a subir un nuevo video. Yo soy David y nos vemos hasta la próxima.